qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar reemplazando el brazo de mando de la parte de abajo de este 2011 ford fusion y aquí tenemos un tornillo y acá en la parte de atrás tenemos otro tornillo en la parte de atrás es un 18 milímetros en la parte de aquí del centro viene siendo un 15 milímetros y también necesitamos a sujetar la tuerca que tiene del otro lado para que no se vaya para que no vaya a estar dando vueltas al aflojarle y también tenemos éste que éste parece que es un 24 24 milímetros i ah 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 Bueno ya que estén flojos los tres tornillos Ahora hay que despegarlo de la parte de abajo y para poder sacarlo Ahora hay que despegarlo de la parte de abajo y para poder sacarlo Ahora hay que despegarlo de la parte de abajo Ahora hay que despegarlo de la parte de abajo y como pueden ver viene esta parte que es un Steering Knuckle Insert parece que es el nombre Y la nueva no lo trae Entonces lo busqué en el Auto Partes y este es el número de parte Y aquí está la nueva entonces vamos a ponerla Listo pues hay que meter esta parte que es del amortiguador primero Después la metemos aquí Y ahora hay que sentar aquí el bolt joint y ahora alinear los tornillos Y listo Ok la saqué porque los inserts hay que meterlos primero Le puse una WD Fuji para que fuera resbalando Lo estoy pegando con un martillo Parece que se iba entrando Pero si no voy a tener que ponerlo con la prensa de los bolt joints Pero por lo menos le voy a dar con el martillo Ok tuve que quitar la Sweverlink para tener más flexibilidad con el amortiguador Pero ya está Ya está un tornillo ahí Ya está este aquí Y ya está el de aquí de abajo Ya nada más hay que apretarlos Poner este de regreso Y ya está todo listo Ok en estos nuevos Hay un problemita que Al ponerlo La tuerca llega hasta acá y no aprieta Hasta aquí Y no aprieta Entonces Hay que Conseguir unas washers De este tamaño Pero hay que hacer el centro un poco más grande Para que pueda pasar un poco más Y así la tuerca pueda llegar Y apretar bien Con uno de estos Hacemos el agujero más grande Para que apriete bien Listo pues ya le hice el agujero un poco más grande Y ya baja un poquito más Está caliente todavía Pero ya apretándolo ya va a sentar bien Muy bien Ahora aquí Pueden ver que esta Ceja casi sale De esta parte de aquí Entonces cuando ponen la tuerca Topa y no está bien apretada Entonces Con la Con la washer Ahí tiene rosca Para que apriete bien Ok Y esta es la La nueva tuerca Que viene con el nuevo Controlar Pero voy a usar la La original Porque esta Obviamente más Más grande Y abarca más Bueno amigos Pues ahí quedó Ya quedó listo Ya nada más Hay que poner La llanta Y hay que llevarlo A alinear Bueno pues ahí lo tienen Espero les haya servido este video Y nos vemos A la próxima Gracias